Saludos a todos, Señoras y señores, decían que必amos a decidir En ganadera voz de todo un camino y en cada una de las rodadas êndlas un gallo certains Él no$4실 el bien Él no de la nación les ama el ar ends ¡Oh! Saludos a todos, Señoras y señores, ¡Gracias por ver el video!